Hablando de Mami Kim, ella vuelve y reacciona con relación al supuesto secuestro de la mamá y pone un audio nuevo del secuestro en cuestión. No relajes. No, espérate. Objetivos y veraces. Uno, dos, tres. ¡Ojetivos y veraces! Regálenos 30 minutos y lo ponemos al tanto de esta y todas las noticias en el mundo del espectáculo. ¡Garrón de paso contigo! Soy Malicia Ortega y aquí tenemos a la secuestrada. La secuestrada dice que lleva más de 48 horas con un tepi en la boca y todo lo que se lo meten, se lo meten por otro agujero, que es el único que viene abierto. Vamos a escuchar la nota de voz, Garrón. ¿Es una mujer o es una loba que tiene? El inicio muda, pero ya después terminó con... ¡Una loba en la vida! Mira, que según tengo entendido, mi amor, y mi jefe y compañero del programa, Wilson Sweat, dijo, mi amor, que según la doña Wanda estaba, mi amor, en un momento íntimo con una pareja que tiene. Llegó su ex pareja y dije, mi amor, ahí es que viene el coro ese de amarradera. Pero, mami, ¿quién es la que tiene la vaina o la prueba? ¡Tíralo! ¡Ay, sí! No, así no. Sí, está secuestrada. ¡Hasta los 300 mil o te la mato! No, no, no. Eso es muy preocupante. No, 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 no. Se nota, amor. Mira. No, se nota que está sufriendo doña Wanda secuestrada. ¿Tú quiere que te secuestren así? Mi vida, atención, secuestradores. La pita anda todos los días por la 27. Me paro a comprar. En Borboni, en Borboni. A ti, por favor, señores, hay que decir que incluso la mamiquí indica que estaba ofreciendo 300 mil pesos para que no soltaran a doña Wanda. Sí, pero las personas que no se adelanten y acepten los 300 mil pesos porque ella puede ofrecer más. Para que no la suelten. Regatén a la inversa, que ella es capaz de dar 900. Yo entiendo que ella tenía secuestrado un orgasmo. Eso era lo que ella tenía secuestrado. Doña Wanda está dándola para. Se escucha forzada. Buscándolo, ¿aíste? Forzada se escuchó también mi amiga Ana Carolina, dueña de ACR Moa, que al intercambio de ropa también a mi familia. ¿También lo secuestraron? No. Ana Carolina pide que por favor cesen las burlas en contra de su hija Litz Berlina por el sobrepeso. Ella comenta que Litz este le da que le gusta meterse de todo. ¿Cómo? Comer de todo. Ah, porque todavía está, mi amor, en la... En postparto. En postparto. ¿Y cuánto duro? Yo no entiendo. Hasta los 16 años, ¿no? En este país, el postparto es el que madura, porque son tres meses y ella ya se le branca hacia el año. Incluso ella el postparto lo dejó cuando iba al concierto de Karol G, que andaba con los panties afuera y una fardita corta. Entonces ella dejó el postparto de la casa y se fue, mi amor, a enseñar el culo para el concierto. Ten cuidado, que es mi sobrina, mi amor, Litz Berlina, tíralo. También, que en las redes, que en las redes viven comparando a mi hija conmigo. No hagan eso, señores. Mi hija tiene un bebé, está sobrepeso por el bebé, es una muchacha joven que todavía le gusta comer de todo. Y déjela que pase su proceso. Dique que tu mamá se ve más joven, que es más delgada. Obvio, ella está en su proceso de que tiene un bebé y ella lo va a quemar. No, y Litz no se ve mal, Litz no se ve mal. Litz está buena. Y yo estaba en su momento, cuando yo tenía mi bebé, yo estaba hasta más gorda que ella y me decían de todo. No, mano, tú crees una buduca, pero está linda ahora. Todas las etapas hay que disfrutarla, entonces dejen de compararla, déjenla tranquila. Cuando yo había olvidado tuyo, yo dije que tú te parecías un chingaya y linkado. Tú estabas entrando así como al concierto, así como la cara como... Yo pienso que este problema también lo padeció la condesa durante un tiempo. Y me refiero a que cuando tu madre está más buena que tú, siempre va a haber este tipo de comentarios. También es verdad. Yo sí podría decir que aquí quien hace ese tipo de exposición también, a que le hagan cada vez más bullying a Ana Carolina. Porque mientras más usted bate, más hiede. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Busca un intercambio, hágale la barriátrica, hágale una lipo y ya. Y haya que se ponga a trabajar y que no le haga caso a esos comentarios. Pero no solo eso, mi vida. La que debe de iniciar es la misma Lixi. Comienza, mi amor, a utilizar ropa que vaya adecuada a tu peso porque tú entonces, media llenita, media gordita, te pones, mi amor, fardita corta. Te vas para la discoteca con el conjunto de micro entero que parece, mi amor, como un tinaco de tinacón. Cuando lo van subiendo al quinto piso. Cuidado que es mi sobrina. Mi amor, puede ser tu sobrina, tu hija, tu hermana, lo que sea. El de la tortuguita. El de la tortuguita, mi vida, entonces, Lixi Berlina, mi amor. Deja que James Cameron camine para que entonces tú salgas para la calle a enseñar ese cuerpo. Yo opino que es lo contrario. A ella no le debe importar eso. Que se vista cómo ella se sienta, que no le pare a eso. Ella lo que tiene que dejar pasar por harto los comentarios. Porque si tú realizas host, o sea, tú te estás exponiendo a que el público te consuma en la calle. No te debe importar. ¿Que el público qué es? No, el público lo está consumiendo. No, lo está consumiendo el público. Que si tú vas a un host, a una discoteca, es para que el público te vea, el público comparta contigo. O sea, no te puede importar si omiten una opinión tanto en contra como a favor tuya. Sí, pero duele, mi amor. Sí, duele, pero debería. Duele que tu mamá se vea mejor que tú. Es una situación que lo mira. Duele, mi vida, Ana Carolina. Salen esos videos, mi amor, vestidas adecuadas hasta para su edad. Se ve una muchachita y cuando Lixi ve a su mamá dice, Diablo, mami, diablo, mami, y la ropa tuya me puedo poner ahora porque me queda chiquita. Mira, tú sabes qué es lo que ella tiene que hacer, llenarse de amor propio. No, ya está llena de amor. No, ya está bien llenita, pero no de amor. Entonces, Ana Carolina, que deje que yo viva su proceso, pero que no le esté diciendo y que no esté recarcando todo el tiempo, todo el tiempo que está gordita, que primero era por el Uber, ahora por la figura. No, joda. Tú sabes que madre también, al igual que Ana Carolina, es mucho más bonita que sus hijas, pero sus hijas son preciosas también. Porque Ana es bella. Sandra Berrocal ha sido bautizada por Amelia Alcántara como la persona más hipócrita de todos los medios. No solamente de República Dominicana, sino también de todo el país. Señores, pero Sandra es la mujer que más la bautizan. La bautizaron como la cuernúa del año. La bautizaron como la descarada del año. La bautizaron como la burrocar del año. Y ahora Amelia Alcántara la bautiza como? Como la persona más hipócrita del mundo. No, no. Demasiada bautiza. ¿Cómo es posible que una mujer con la que tú hiciste un trío te bautice de hipócrita? Bueno, no se sabe a quién fue que se la dieron ahí, entonces. Y parece que por eso, tú sabes. ¿Cuántos fueron? ¿No fueron dos? Ah, no, bro. No, yo no puedo decir eso de mi amiga Sandra Berrocal. Amelia si lo dijo, tíralo. No, nunca. Menciona la persona que tú entiendes que es la más hipócrita del medio y menciona una persona que te debe dinero del medio. No, dinero no me debe nadie del medio. Y la persona más hipócrita del medio, sin temor a equivocarme, Sandra Berrocal. Menciona la persona que tú entiendes que es la más hipócrita del medio y menciona una persona que te debe dinero del medio. No, dinero no me debe nadie del medio. Y la persona más hipócrita del medio, sin temor a equivocarme, Sandra Berrocal. Menciona la persona que tú entiendes que es la más hipócrita del medio y menciona una persona que te debe dinero. Yo quiero saber por qué le está diciendo. Bueno, pero si ustedes quieren saber, ustedes mismos pueden tener una idea de por qué ella lo dice, porque yo no le voy a decir que no conozco tanto a Sandra. Tú conoces a Sandra, tú conoces a Sandra y has trabajado con Sandra. Yo creo, no sé si tú has trabajado con Sandra, creo que sí, en directo al show. Ustedes tienen, yo creo, la potestad de poder decir si lo es o no. Sandra no me parece que sea hipócrita, y menos en esta nueva temporada, donde ella ha aprendido a comunicar y que comunicando lo que ella piensa, está generando dinero. Yo creo que ahí lo que está pasando es que como ya Sandra está en Sin Filtro y este era la casa de Amelia, ahí hay unos celos. Y que compiten en horario. Exacto, ahí hay como unos celos, no por hipocresía, porque yo que he compartido con Sandra, entiendo que ella puede ser viva y sabia, pero hipócrita. Habilidosa, habilidosa, habilidosa. Bueno, yo conozco a Sandra Berrocar, no tengo ningún tipo de experiencia en ese sentido con ella. Recuerden que Amelia Alcántara, incluso cuando ella hace y menciona el nombre de Sandra Berrocar, lo dice como muy seria. Haciendo énfasis. Sandra Berrocar, hay que ver si después de la situación que pasó con nuestra amiga y hermana Sandra y Caro Brito en la cabina, donde Sandra habló de lo que le pasó a Amelia, con el gallero y todo eso, quizás esa amistad se... Sandra se había comentado que nunca trabajaría con Amelia Alcántara, hasta que Amelia la metieron en directo al show, y estando Sandra allí también. Pero si Sandra dijo también que no iba a trabajar con Caro Brito, está al lado de lo que se marió. Bueno, eso son otras cosas.